Un día más en casa El estado de la arma No hay nada que hacer Nos vamos a tener que ver Y soltar las armas Tú ya lo verás Tarde o temprano nos vamos a encontrar Y este silencio lo tendremos que hablar Antes de que llegue el fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo Un día más en casa Tiemblan las palabras No hay nada que hacer Nos toca volver a creer Y juntar las almas Tú ya lo verás Tarde o temprano nos vamos a encontrar Y este silencio lo tendremos que hablar Antes de que llegue el fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo